Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Sí, he hecho un video. No, no, ya está bien. ¿Kien lo menos? Es un hilo. Estoy mirando 3 veces por toda vez. No, Bernardo es PTSD. Just no sé que ha sido así, ya me has visto. Sí, he seguido también cuando me ha resultado así. Sí, y me Atenció bastante y el hilo que era más rápido. Sí, pero sí, era suficiente más rápido. No, ya se veis bastante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Cuál es el control de esta base? Tal vez ha sacado una pelea deطera. ¡Suscríbete! ¡¿Combiertas en la ciudad? ¿Habrá un control de la base? ¡¿Puja si te interesa en la base de la base de la base de la base de la base? ¡¿Te das en la base de la base de la base de la base de la base? ¡¿De la base de la base de la base de la base de la base?! ¡Adiós! ¡Adiós! Oh... Ah, espera... Gracias, gracias. A, yo le voy a dar a rabas roja. Ah... Rabas roja... ¡Muy bien! Goto en tuvelo, Bro, ¿estas guapo? No hay una fija, ¿por qué? No, lobo dejo. Quiero hacer un rapaz, ¿por qué? ¿Puedes fluir? ¿Por qué? ¿Por qué se mueran? ¿Por qué se mueran? Ahora se mueran en el lado, pero se mueran en el lado. ¿Por qué se mueran en el lado? Sí, para mí me quiere ver, pero en otro lado. ¡Máquenme ti! ¡Pedá en el lado! Ahora... Si... Ahora se mueran en el lado. 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 Ahora do común. Ok, el 32, mueran en el cuarto. Ok, buenísimo. Un buenísimo. Home, sound kick, 1, 2, 3, 4, 5. Dell, home, board, board, board. Set, home. No, 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 no. X, P, o, sound, x, P. Ok. Pa, maje, da ne samo, a repite, jedan gvar. To meni da sam dva lah, početite morato dva sadirat. Ja. Nema misli. Al pa, jeden, sam pa ne morša spoti, XP je varma tam pa klasit, najte me. A ne. Nem, nem, da, staj imaj, sva glede, to mi doši, da moj, tijelih, tijelih, tijelih pavkov bomo mel dosta, na nešto, 20,000 likov ni, kar še nista lala, ne. V tijeli Hvalko bo mel dosta vnih, ehm. Strev. Meste mne, Srem. No, pa, era, o. Seguro Ok, ok. No, no, no. Mejor ¿Dónde en común? Vamos a ponerlo aquí en el juego tal vez para poder botar ¿En serio? Neblanda Estupendo, tenemos本当os 12 Si, si me llamo el perro Si, me llamo el perro Ejecine, la tryba ramajo y me llamo el perro ¿Quién eschino? No lo sé Ah, me llamo el perro ¿Está bien? No, no, no. Solo lo que me preocupa. ¡Ah! 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 entonces yo te voy a dar una bola no me parece no hice nada perdó perdó buscad pon mi стороны espera que despues ee de malo no me gusta mafias No, 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 no. No, por favor. Como que lo llevo en esa hija, pero que lo llevo en la mafia. ¿No te daré? ¿Dónde mi hago estos cinco medellinques? ¡No, no me jemi! ¡Haaa, te lo llevo! ¡No entiendo quién le llevo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se va, que se chuna no, solo clic, como dije, solo por un saidor me piso tu orden做 1 es bonito clic, cpm, test ok, test test es esto ya mientifico a Minecraft y de laadora ¡Mira, mira que es el que es el que yo, mira que es el que yo. ¡Ah, es que yo me explico en mixto. ¡7,80! ¡Mira, yo soy el 15, cuando me jugaste en Minecraft. ¡Mira, yo soy el 15, cuando me jugaste en Minecraft. ¡No, no, me jugaste en Minecraft! ¡Dale, me jugaste en forma. No, 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 no. Tu yes... Yo soy miñigo el botón. Ya en mí sabroso sobres en grande tesis. Te voy a ser feliz de miñigo la vuelta a miñigo. No vale nada me lo quele. Tiedras miras cómo van. Y luego sudor miras que me zete en la No, 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 no. No, 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 no. En unsegurso canal, le dije... Y, por eso, primero se elopo en natalrightione, y... Ya, no, no, no... ¿Cómo están me llevando desde arriba? Ya, tengo un poco más de chas, un poco de furnaces, un poco deingo... Sí, sí, todo la moral. Este es el tontoContаю. ¡Majkete! ¡Majkete! Fuuuuck, ¡qué es lo que le que le ha... La calma está en sugerido, si es necesario para tuartar Si? Por ejemplo, si no es necesario ¿Qué? ¿Se ha dado algo en sugerido? Si La calma está en sugerido Que si suerte? Si ... ¿Quién está el conejo? ¿Quién es el conejo? ... ¿Quién es el conejo? Si, ¿Quién es el conejo? ... Cagedó un conejo ¿Quién es el conejo? A dos ¿Estas el conejo? ¿Lo visto, este mixtureácido del conejo? No puedo. No, pero no. Yo no le dame, le dame para sumir a la cemera, para dejar la cemera. Dobería, ¿qué es mi? , no, no, nunca vi mal. Pero no hay así que el deporte de otra parte, no le daño el duro. O ¿qué es eso? ¿Lo haces eso? Cuando te llevo asma , A ver si? Pero tú en el futuro, ¡Holy shit! ¡Más ex y listo en el. ¿Dale, en el 24€? Agen 2-6. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Cállame, chas en el 24€! ¡Que está en el 24€! ¡Comás allá en el 24€! ¡Más allá! ¡Más allá en el 24€! ¡Más allá! ¡Más allá! No, no, no. Y los que tenis de la primera, cuando tenis de la primera vez? No, no en la primera vez. No, 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 solo tenis de la primera vez. Y, sí, sí. Sí, pero un día de la primera vez. ¡Já, sí! ¿Cuál es el nivel de la primera vez? Me lo tengo... Me dajo una de la primera. Me dajo una de la segunda. Contra me beltando al counterpoint cuando abrías mil en tysięcy no hay casi Sí, delSteam a alguien. Ya tengo alala. Sadiezo a? Eh, becomes mini bad skin. Skin me da xs. ¿Qué pasa? No lo saco de viaje ¿Qué pasa? ¿Como no? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Quieres que no diesen estribuidor? ¿Listo? Y, en el tránsito, que si estén de la ¿Cuándo? Que se supone que en el tránsito... ¿Qué opinas de la trasera? Lá же te clove gritar la célula... ¿Qué opinas de la ciudad? ¡Lljith está en suelo... Oh, ¿qué es la tránsito? Lljith se estólo y ¡tan en suelo y uno de la cual estés y conforme se dañar en suelo a guitarra, ¿estas? ¿A que te estés que está se ha важно? ¡E�! Pues en el tránsito, ¿qué me tengo que hacer o mejor de lo que se ha hecho en el tránsito ? Te decir que está en el tránsito. ¿Qué? 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 Quiero ser el juego. ¿Qué? ¿El juego? En serio, ¿qué? 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 ¿Y dónde vas player? Bueno, usamos adelante para que sea, como ya. ¿Qué mejoras de la vida de mi papá? ¿Dale? ¿Dale? Bueno, eso es lo que después de la lucha del lucha. Ya! Ya, ya. Ya, ya. Quiero estar tan así, quiero verlo, ¿a quién está? Ya, ya, ya. ¿Viste donde sal? Ya, ya, ya. No, ya no. No, no. Me parece que se vea como un dog shit. ¿Pero ver? ¿Pero ver? ¿Pero ver? ¡Pero ver! 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 ¡Ne ¡Javal! ¡Vamos gün . ¡Z Watching viven... ...nih oh una carinthe. en reunion de la noche te dios, te dios, i puedes matar no, mejor, mejor, mierda me siento muy bien ¿qué mental? me gusta estar mal no, la no la 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 estoy en tu lugar ay, ¡no se le pide al el papá y no, se le pide al el mamá ¿qué te pide al la escuela de la escuela? ¡No, no, no! Para para que yo no me llame en el pano. Si no te lo resión, No me llame, Pero no te lo haré. Si no te lo haré. No te lo haré. Finjase. Si, ¿no? y quien me acabo? No se lo hicieron WTF Es amazes, aqui es... Muy totalmente mudo No, 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 no me dañe Entonces me dañe mi decañe Vamos a ir ahora, cuando me dañe un asequido Aja Aquaman, que franquen Más chido Oh, oh, villager, villager No, 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 no Mi vas a dar la vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 6.7. 30 mil noches Dis oh man ya no no como la leider de la ¿cómo se debe de la luta? ya privada de la ooooo no. no, solo mebré del gajo solo mebré del gajo no, 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 otro no, no no, no solo la 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 el Kitei No te coquen no te coquen ime, no te richtes no te coquen No. Ah, en esta. Noo. No, me golpeé en un, me golpeé en 2. No, no. No, no, no. Ok, no, no... Rojo aquí! Pro Microflare Rojo aquí. Pero estamos bien. No, no puedo ser de acuerdo. No hay que dar el truco. No hay un truco. No se lo hagas en la zona, pero no se lo hagas. No puedo hacer un arma. Oh my god, estamos muy fuertes. No se lo hagas. 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 ¡Claro! ¡Claro, carajo! ¡Ático tío! ¡Ático! ¡Ático tío! ¡Nos, chau! ¡Bien! ¡Ático! ¡Ático! ¡Atico! ¿De acuerdo? No, de mona, strecha Denisa, Denisa, Denisa Denisa Grdnad, strecha, bo san tog Pa kangres ti svinj De mi razlas ¡Suscríbete al canal! No, 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 no C.V.A.P.H.E. C.V.,C.EA C.V.A. C.V.A.P.H.E. Lo,ol, kad če ki če bi moril, kako bi se smil. C.V.A.P.R.I. Zaами s eh. C.V.A.P.F.A.P.H.E. What is for? N.V.A.P.Sm. C.V.A.P.R.V.C. 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 Vrvíc Vrvíc Okej, kval... Jesej, a es kdo rekel Denis, LOL LOL 6-10, ok, nice J's max, j's max Marega jese, jaz sem, kad sem spel, mal gal sem spel v pvp, ne Pička timata Jesej, se, stače el snatch, pa se spal sro, hm. Pička je, né Kalo si vi mal kdo zmaga Dooo, Marega, daj me, heró, daj, kasi se kriiíjjj po caz setem celálo ossem jajajajajajaj esta pobre tuyo pero enero no no no, unga, xD 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 No, no, no Si, no, no Nun No Okay, tres sim ¿Quieres son dar? Si, es la madre O, Dios ¿Qué es el reaccionario? ¿Percay esto? Ya la cruch Si, ya la smoke's cruch ¿Enclar? ¡Tienes que dar el culo! ¡Cajajajaja! No te engano ¿Qué? ¡Tienes que dar el culo! ¡Tienes que dar el culo! ¡Tienes que dar el culo! ¡Cantosing el culo! Tienes que dar un poco de farmacido antes de tener 5 intake? ¡Aun este culo! ¡Sólo, bíjame! ¡Ah, díame! Más, eso me hace mucho. ¿Qué es lo que pasa? T-B Ok, perdón ¿Quién es? ¿Quién es lo que te escucha? ¿Quién es lo que pasa? ¿Quién es lo que pasa? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, Romana Develjak Si, si ne toc workers Posto el desierto ANCESTO 신 CONCEDAR Man parte el duro Obviamente Unant Unint El Tendrido ser chavillero no todo vamos a hablar es lógico si es el stream es bueno ¿qué? si lo hablo ¿as preguntan algo? no, no, ¿se ponoce ¿a, ¿verdad? ¿dó, ¿por qué? ¿quién lo hablo de eso? ¿no Me echo que no separe får en otro nivel... No sé si, sé si, sé si, sé si levese... 3E sad moja... Eh? 3E sad moja... moja... Na ja, se sem hotel 1-2 enchanta Mal manjši level, no tis 30 Toda la luna búsqueda Bane of... Haltis, Another, Hohodis... Karakol... Búsqueda pa si sojast 3E strano fuck, no? oesh va jezze 3 pero esa es una mega de ser ¿que te enojec BigFoly? si me escucha me escucha me escucha me escucha por eso es today mami No, 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 no Ok, jane. Oh, jesús, no. Ok, para mí, viste. Yo, en realidad, voy a hacer mi vida en mi vida. No, 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 no. ¿Qué es lo que piensas? ¿Puedes hacer 30 euros? No, no tengo nada 2 euros, necesito 20 euros ¿Puedo tener un micrófono? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? 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 ¡Lol! ¿Life, d-d-d-d-d-v-s-t-e-t-en. ¿Lobre, que tiempo si te aportes? ¿Es una vez lida? ¿Qué? ¿No? ¿El chico te aportes? ¿Era vez, lepado, ¿no? ¿El chico te aportes? El chico te aportes, ¿no? Ok. Ok. Yo he ahí, no he asado. Oye, ¿qué es lo que viste? ¿Tiene sentido? Sí. ¡Generon, no! No, 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 no. ¡Generon, ¡gérén, yo...! ¡Again! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que se va a dar la casa? ¿Qué es lo que se va a dar la casa? No, no. ¿Qué es lo que se va a dar la casa? Sí, ok. Oh, po atrás, este el ca yo. Renatando. Estásná. Un nachecer je toge losili году. No, este la porcán brillo. Elena, pero... Elena, esto es el. Ok. The three don´t boton! Na co? ¿Qué es elriverino que yo hice la sangre o tío? ¡¿Que son los buques? ¿Puedo ver cómo hablas de vosotros? Me dijo que el convierta a la vuelta... Puedo coser de vosotros. ¿Por qué? ¿Cómo haces tú lo que haces de ganar? ¡¿30! He has ganado 30 de hätte el equipo de fake 10 ! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Veem, ¿qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-t-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¿No? ¿ibilizas un poco deBute de preserving esa versión? Doctor O, ¿cu-quis de énorsión? Te peces no seman. Mejor is de jura en la mano yo he cagado. No, no he nacido, soy cagado. Recue tu flojo de moño. 3 flojos. Si te dejejo en la mano, un rato. No, un vídeo lo entiendo, solo no me en la cara. No me lo entiendo, no me en la cara. Bye, a la mano. Se puede hacer dos brazos. Sí, solo ponen dos brazos otra vez. Ok ok. Pues de arena? Loco de tierra, lloco de tierra. Ok. Ok, entonces. Después de los brazos, los brazos de los esqueletos reparamos. No. Ok, perdón. Y ya no, se loごos. El dobo del. Ya, esta meni no me distancia. F**kno. F**kno son de 3, vodo imene. Me niquem ni. A ja, KLEJ. LOL. A ja, LAPIZ. ¿Quién es la palabra? LAPIZ. 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 Si, si, si. 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 Bojo malo jače knjige. Mislim si. Če en to bo šla samo eno knjiga. Koliko imaš pod level? 50. A ja. Če en če tam level 30. Ej, še kar bo šla eno. Ne. Ne. Tri mi vzame. Tri mi vzame. Ne, ne vzame ti 30. Tri ti vzame. Aja. No. O. I prestav to v this screen. Ehm. Ok, najs. Fortune 2. Fortune 2. Fortune 2 knjiga. Ok. Koliko je največ fortune kada biš? Ne. Quick Charge. Who the fuck is Quick Charge? Smoš da ne vedem. Gde nem po Google. Gde po Google. Čak. Ummm. Quick. Skare. Shiti srvom 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 srvom. To je kaj za ta. Bow. Piercing. To fuck je piercing. Gle. Piercing 4. A naredim knjigo piercing? Quick Charge je. Reduces the time to load a crossbow. Ok, sako da fuck mi to daje za. Sako da fuck mi to daje za. Sako da fuck mi to daje za. Za. Jesu kaj gotov dobro, ane. Za crossbowar. In crossbowarje. Uhhh. Jes bi rabil kakšen... Sharpness. Sharpness. Ja. Kaj tazeg? Na Sharpness. Ta smis srv da. Ja sej. Pa Sharpness. Aja. Aja. Hulj še. To je dan slag združem. Infinity ne nucem. Ja, združ. Infinity ne nucem. Infinity ne nucem. Ja, pogledaj pač malo spomeni malo. Mending the beam one on breaking day pa Sharpness. Sam legitna inčep Sharpness vzel. Ne. Ja, ravno še da sem šarpness na sordo morš med. Ne. Ja, what do you mean, ne. Ja, za mobe so drugih stvari bol, ane. Ja, umč ne imaš sord na, splošno. To boš rabil poj, k boš li viderja obit, k boš li na... Endrego na boš tirjavoj Sharpness, da ga boš prel bol. Na, da, mi ga navš tam lato pol ure, pa da to meš čakal. Pa kva je ta, pa fukam piercing. Ne nucem piercing, pizdano. Sam zgublom levele zaradi tega šita, ker ne dobim dobro stvari. Ne vidno. Nogbek dobim, brat mojna. Ta je res piti bi dobro. Ja, da je res piti. Spič, skrič, če se vidimo. Ne, da je res piti. To vajle, da je res piti, ja. Pa kva je ta piercing, pa fukan. Senate, to vem, da tegrali praš. Pa mrga, ne špelamo mi, ne špelamo mi, ehm... Hardcore. ¡Canvas! ¿No lo podias 2009? ¿No lo podias tal vez? ¿Suscríbete? ¿Portación 3, ok. ¿Portación 3? ¿Ok? ¿Portas所以呢? ¿Le en G Village? ¿En noở? ¿Portas deedor ¿En noở? ¿En noở? ¿N只割amos un armojo1. ¿En noở? ¡Aquí! ¿No? ¡Nos,只割amos un armojo. ¿Kános ¿Dajmo un armojo? ¿Qué? Ya no he hecho ¿Qué es lo que dijo? No he hecho un rato, hice un diámalte No lo he encontrado nada de diámalte No se veía Es todo lo que significa. ¿Qué es eso? No, la verdad. No, la verdad. No, la verdad. ¿Tú que escucha? ¿Por qué se escucha, por favor, el Cate de la boca abajo? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Alpa, quizás no me parece? ¿También vamos a farmar? ¿Qué es lo que me parece? ¿No me parece? ¿Qué es lo que pasa? A ¿scoz mis clic en BRB? ¿Tiene una rama? ¡Suscríbete! 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 ¡ randomize force ¡Suscríbete jen inboundo uniffraiso! ¡Suscríbete! En la traición de la TAN El caja un poder de alta Si, me parece que es muy bueno El Cranjero El Cranjero El Cranjero Realmente El Cranjero El Cranjero El Cranjero No me parece que dios, y no me parece. Puedo hacer que tu me puse que no tengo un iron sword, no? No me parece que no tengo un iron sword. Sí. Si yo no puedo hacer que no me damos. Si, si no me puse. No, no me puse. Puedo hacer que no me puse que no se quede. No, si. Si no te puse. No me olvides que me ayuden a la cara La crítica es que me voy a hacer Aquí No me hagas No me hagas No me hagas Yo no lo he visto No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas No sé que todo es que alguien que le dijo, pero después... ¡Flamingo! 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 ¡Gracias! Más de一定 de acuerdo de terror, me dan... ¡Ja! ¡Lego, creo que no es más supper. ¿Qué es que te hagan a la finalidad? Sí, sí, se lo es eliminado Me llamo, me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Me llamo, me llamo No, 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 no. No, 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 no. Me he hecho un buenísimo Ya porque ya, para que me enfilejo ¿Y cómo se me enfilejo en el video? ¿Y cómo se fue? ¡Haaahaaahaa Haaahaah Haaahaa 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves lo que es foro? No sabe si lo que es foro ¡¿y entonces lo podemos hacer por aquí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Logamos, nos vamos! ¿Quién? Eso es así que lo que hemos hecho, ¿por qué? ¡No problemo! ¡No! ¡Nos podemos hacer algo primero! ¡No we will! ¡No no! ¡No me van! No creo que ahora está bien ¡Y ya estamos ahí! Si, si. No, no. Wow, qué lógica. WTF. ¡Oye, watch! Entonces en el lugar donde se quedó, fue el creeper. ¡Anda cuando se quedó en el bravo, mira, mira. No me preocupo, por qué no me hagas en el bravo. No, no me hagas en el bravo, por qué no me hagas en el bravo. ¡Para que me hagas en el bravo! Como yo me quedé en el bravo, esto es realmente el bravo. Sí, se srf아, no. a mientras cuando yo es ¿no? MY es si no F**k no. ún No, niña que trabajadoras de la vacuna? Cuidado con la vacuna, ¿no? Perdón, interés. Mejor, p*****. Por favor, unido, aquí. No, no, no. La ponte. Es que la vida de la madre. Es que la madre. No... Es que? Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, se siente mucho mucho. Yo no tengo nada pueden robarse. ¡Vamos! Es que es unante solo para eso, que no es solo un experimento, Si, solo intento. No es cierto. No es cierto. No te preocupes. No te preocupes, porque no te preocupes. Y no te preocupes. No te preocupes. Te preocupes, no te preocupes. Deja tu preocupes. ah pingo no, 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 no por aquí ah no, no, no oh cuando me voy a la zona pássaro Tienes que ganar con el botón ダ. No, no, no... No, 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 no No, 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 en eso me voy a empezar a la gente que me voy a la gente que me hace en miami. Dej de uno, bueno, no, 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 que te voy a ir a seguir el águer cuando yo lo hago. y luego que me hecha que como algo que yo dale me hecha de acuerdo, me hecha ok, te hecha que debo de tu lado duplicacion de la boca ¿no? ¿que? ¡Gracias! Este es un recinto, también este es otro recinto. Mijes ver... Si, el mirro irá a la gana. No tiene que ser. No, no no. Puedo mirar un recinto, no se hagan las blocas. Que no hay que abandonar más. Si, mirar mi recinto aquí. Ahí estoy así. Ahí estoy encerno. Ok y coming. Ok, 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 ok ¿Kam? ¿No te haces? Me quedé en el juego La la la. El juego es del fondo ¡No! ¡Suscríbete! ¡Feliz! ¡Hoy! 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 ¡Oh, ¿eshé, hao? ¡Hoy! ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 No. No? Ok. Ok. A que... ¿Debo Mixar 5 años? No me pasan en el juego, ¿quién es que más ideaas? Ya es que ¿es tú? ¿Debo Mixar 5. ¿Lo entiende? ¿Se운 a un papel. ¿Debo mixar un poco más. ¿Puedes escuchar가�jons como grabar. Es muy bueno. No se leen. No se leen. No se leen, porque la idea es de 0. O, ¿qué te va bien? ¡Claro de te, ¿no? Me dije, es lógico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se leen. ¿De acuerdo? ¡Compezo! ¿De acuerdo con ti que te hagan? ¡Claro de acuerdo! ¿De acuerdo con el chasis? ¿De acuerdo con el chasis? ¿De acuerdo con el chasis? La otra vez. Me daño que no es porque... Pero no, decid que. Pero para el tiempo es más fácil. si no es el principio no es el video y otras si no es el video no es el video si no 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 12 12 12 12 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo no voy a bird ¡Suscríbete! ¡Como aqui! Yo tengo??? ¡Subtraven y eso! ¡Migo bro många que me realmente jubiles! Un colega para... NEDERKURT 10 10 1 bloc es 10 9 9 10 1 bloc 1 bloc 15 12 12 13 15 15 13 14 No, no. YAY! Si! ¡No! PIG y me pongo tú pero solo está así ¡No! 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 S pourtant, ¡no! lo soy al y oye tole y a y a y y ahí ah ah ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo ponerlo en miro? ¿Dónde está el botón? Sí, lo que está bien. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Oh, el villager se muere. ¿Qué es lo que hace? ¿Y si se llama el villager? No, el villager se muere. ¿Zombie? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se llama el villager? ¿Qué es lo que dice? El villager será un villager. Ok, bueno. No, no, no. No, no, pero no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Seji morde, seji morde. No seji morde... No seji morde... Pero mi parece que se hace una la la televisión. Wow, estás muy fuertzoso. No puedo estar en YouTube y los videos que te encontraron... No se siente en YouTube. Tienes que ver... No, estáis viendo normalemente... No, no me lo pueden mostrarles cómo te les matar... ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué te crees? ¿Has visto en la derecha? No, estoy en la noche. ¡Ah, tú eres el... ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! Hay más al Lucas로... la derecha que se los se muestra. Desde la del l basiluto con ganas. ¡Ah! ¡Ah! Ahora, en definitivo. ¡A wszyscy qui me han ab эк 2012-tech! ¡No! ¡No, no ! ¡No, no! ¡zn değ … ¡S Souls me lameda! ¡ Karen le desped bouco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Yo no tengo nada para ver, pero yo me voy a ver que no tengo nada. Ya tengo que poner una gran idea. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A que me dais? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ok Gracias. 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 No, no. ¿Qué pasa? 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 No sé, no sé, voy a la de allí voy a tomar un poco, así que no puedo probar. Me encanta. No sé. Bien, te marfen. Casi, no me quiera. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Crees que es 16? ¿Ey, ¿qué? No. ¿No me parece que hacía un chenco? No. ¿Qué es lo que pasa? ¡Chen! ¡Chen, no puedes ir a la vez! ¿Ah, no puedes? ¡Chen, no puedes ir a la vez! No, es chenco, solo un chenco, y luego se le dañe. ¡Ah, no puedes ir a la vez! ¡Ah, no puedes ir a la vez! ¡Ah! ¡Ah, no puedes ir a la vez! ¡Ah, no puedes ir a la vez! ¡Ah, no puedes ir a la vez! No Ein ratos ócolibas imеры ni que ya no hay nadie, también somos una buenaandinava pero más It's a la vez, no tiene razón, pero la pena ¿no vamos a ver? Estos estuvieron over Prov Introducción The índices, pero no lo tienen más que sí,aguí... yóquí, No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.